Una junta de coordinación, ahí sí se puede tener un diálogo continuo con el funcionario en turno. Hacer una sesión privada, que esto también es una aclaratoria, hacer una sesión privada con los 33 diputados y el funcionario público no se puede. Este es un edificio público donde no se le puede negar el acceso a la gente. Para eso, para la gente, nos debemos. Y la última aclaratoria es, en el sentido de seguridad pública, todos los mexicanos sabemos lo que se nos dice siempre. Gobierno federal le echa la pelotita al gobierno estatal, gobierno estatal le echa la pelota al gobierno municipal y así se van a rebotar. Aquí lo que queremos son soluciones y queremos acciones claras y contundentes en materia de seguridad que nos lleven a tener una vida mejor y más tranquila a todos. Estamos regresando continuamente, y eso se habló desde la legislatura anterior, estamos regresando a los márgenes que nos marcaban en el 2008 al 2011. Las mujeres vuelven a ser las mismas. Pero prepárense, prepárense como diputados para ser propositivos con el funcionario, para decirle qué, qué hacemos y cómo lo hacemos, cómo lo manejamos, qué actos tomamos en consideración para que esto se dé. Lo que decía muy bien el diputado de la Rosa, aquí la única solución en el Estado real, entre 2008 al 2011, cuando fue la peor crisis en el Estado, fue los consejos ciudadanos que se daban en cada una de las ciudades. Y a través de esos consejos se logró unificar los trabajos en materia policial de toda la cintura, federal, estatal y municipal. Pero aparte se completaron acciones muy claras, como fue la persecución, en mi caso, que yo lo viví en Ciudad Juárez, como director de ecología, que acudíamos a esas reuniones, donde se verificaban, por ejemplo, los yonques, las piezas robadas, y se empezó a acotar la operación del crimen organizado. Entonces, ahí sí, pero para eso tenemos que ser propositivos, porque yo no me atrevo, ni me voy a estar atreviendo desde este Congreso y desde esta tribuna a estar jalando a los funcionarios públicos para que nomás me expliquen. Y lo que se invirtió, los 4 mil millones, es sencillamente porque fue una solicitud explícita del mismo fiscal, donde nos dijo que se tenía, forzosamente, que establecer, no me acuerdo, los centros operativos de ellos, eran 5, y esos 5 centros se les aprobaron. Uno de ellos está precisamente donde se dio el acontecimiento de los policías, donde atentaron a los policías. Y eso es simplemente para acotar, número uno, la comunicación, de la cual estábamos hablando, y número dos, la reacción policíaca que se tiene, se debe tener en ese momento. Muchas gracias. Gracias, diputado.